Hola gente que tal, yo soy GandiaDiez y aquí estamos en un nuevo video Primero que nada quería darles las gracias porque ya hemos llegado a los 100 suscriptores en el canal Así que muchísimas gracias, de verdad os lo agradezco muchísimo Y aquí os dejo con el primer episodio de ReteGana con suscriptores Así que venga, os dejo con el video Hola gente que tal, yo soy GandiaDiez y aquí estamos en el capítulo 1 de ReteGana con suscriptores Hoy le toca jugar a Artu Hola chicos Ahí está Artu, muy buen suscriptor, también tiene un canal de Youtube, o sea sube vídeos poquito a poquito, está empezando Así que tu canal Mi canal se llama Arturo Para, con la A en mayúscula y la P también Pues ese es su canal, así que pasaros, lo tenéis en el link en la descripción Y venga, os voy a enseñar el equipito con el que vamos a jugar aquí, este primer capítulo ¿Qué desventaja? Nos dijeron por los comentarios que pusiéramos a un portero de delantero centro Y aquí tenemos a Barbosa del Sevilla Argentino de delantero centro Así que venga, pasamos al partido Vamos a ver el equipito de Artu Ojo, ojo, ahí tiene a DG a todos Malingada con Sienli, Ivanovi, Klichy, Ramírez, Diaby, Walcott, Bolas y Dumbiafuti y Sturridgefuti Está bien, ¿no Artu? Sí, sí, venga Tu equipo está también, ese, creo que es Piatti Sí, bueno, pasamos, venga, vamos para allá Recuerdo que si perdemos, nos tendrán que decir una desventaja a los suscriptores por el vídeo, por los comentarios Y según la diferencia de goles, Artu nos tendrá que decir qué jugadores quitamos de la plantilla Ojo, cuidado Vale, vale, fuera de juego Es lo que vale Ojo, pégale de ahí Uy, Barbosa, madre mía, rozó la escuadra, creo yo, eh Venga, venga, vamos No me está gustando, eh, Dumbiaf Me está decepcionando Pues para mí Vale, Barbosa Barbosa Vamos Ahí está el gol de Barbosa El número uno El killer del equipo El killer del canal de Gandío 10 Madre mía Ay, de cañito que duele más Deje, cierra las piernas, por favor Madre mía, Barbosa Cómo define los rulos Mariano Barbosa 1-0 en el marcador Madre mía, Barbositi Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Paro, bravo Ay, Dumbiaf Uf De la que nos hemos librado, chicos Dios, te la saca bravo, eh Uf, uf, uf Va a matar, eh No tiene piedad Vale, vale Llegamos al descanso 0-1 Veremos qué tal la segunda parte Vamos, Barbosa Vale, Barbosa Vamos Uy, Arbit Hombre, por favor Se iba Barbosa Iba a hacer ahí una doble skill, Rabona Y veamos a ver Vamos a chutar la falta con Barbosa Claro que sí Bueno, está en Nath de Bale Uy, Barbositi Ahí va Walcott Cómo va Cómo va Walcott Ojo Walcott No deja la mierda Y paró Claudio Bravo Vámonos De portero a portero Vale, nada Casi Ojo, Barbosa Ojo, Barbosa Fernando Llorente Uy, Barbosa, por favor Sí, eh Tiene Tiene pinta de Fernando Llorente Ojo, cuidado Que ya queda nada Queda nada Lol No, no Puede ser Y nos empata El maldito Dumbio Al partido En el minuto 85 Se pase ahí Que no hay fuera de juego, eh Madre mía Ojo, Piatti Ahí va Piatti Eh, penal Fue penal En el minuto 89 Se puede decidir todo aquí En esta última jugada Se le fuera La cabeza a Arturo Madre mía Qué epicidad Por favor Dejen su like Nada Se ha hecho solo Mira Vale Venga La clava la rodilla La rodilla Venga, ya, venga ¿Y quién lo va a chutar? Nuestro amigo Barbosa Que lo va a fallar Uy, la Uf La línea verde, tío ¡Ah! Qué mal lo he tirado ¡Varo! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Qué es un normal! ¡Qué es el Barbosa! ¡Qué mal lo hicimos! Pero cómo le hemos dado tan mal Por favor Teníamos ahí la victoria Y nada Final del partido Terminamos empatando Y si empatamos Pues es como si hubiéramos perdido Porque, madre mía Es que es normal Como si hubiéramos perdido El penalti ese fallado Es que es de retrasado, chicos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Algo que decir, Arturo? Pues... Que Dombia ha sido la salvación ¿A quién crees que descendamos? Pues... Me lo he pensado Y... Estoy entre dos Entre dos O... Bravo O Bravo O Piatif O Piatif Pues tú decides Creo que... Es mejor... Quitar a... Bravo Pues Bravo Te despedimos de la serie Así que ya no vas a poder aparecer Así que... Chao, chao, bravo En el próximo partido Tendremos que poner a un delantero Pero no A un portero A un portero de la Liga BVA Así Coge más química Y tendrá que ser de oro No único O sea, de los no raros De los normales ¿Vale? Así que bueno gente Este ha sido el capítulo de hoy El... El... Retegana Con suscriptores Espero que os haya gustado Ha estado bastante bien Ha sido divertido Sobre todo con Barbos Ahí de... De delantero centro Que lo vamos a quitar ya Porque no te quiero ya ni ver Cojo Y bueno Despídete Artu Adiós chicos Venga Así que... Puntuar ahí con un like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos pronto chavales Adiós Adiós